Tenemos a uno de los seres más poderosos de esta mitología, el todo en uno y uno en todo, Joxothoth, el único ser que muchos escritores, fanáticos y creadores de contenido aseguran que podría compararse e incluso superar el poder de Asathoth. Y entre más leo sobre este personaje, lo que de bote pronto pareciera una locura, empieza a tomar forma. Joxothoth es un dios exterior omnipotente considerado de forma metafórica la llave y la puerta, ya que él está conectado con el todo, con el tiempo y con el espacio. Joxothoth es el todo, puede ver el antes, el ahora y el después. Y por consiguiente, si lo piensas un poco y acomodas las piezas amorfas del esquema habitual, te das cuenta que Joxothoth significa la existencia. Durante años, varios escritores y pensadores han tratado de darle un esquema físico a esta entidad, una apariencia que nos puede decir mucho más de él. Si bien, algunos la han querido representar como una gran masa de tentáculos, esto no es más que la forma genérica que muchos artistas usan a la hora de dibujar a los seres del mundo lovecraftiano. Sin embargo, una de sus descripciones que más se repite es el de impresionantes formas de globos incandescentes, uniéndose y separándose constantemente, haciendo referencia a la creación. Algunos han llegado a compararle con el vaivén de las estrellas, o incluso los más excéntricos han llegado a asegurar que simbolizan las partículas de los átomos. Es importante saber que Joxothoth lo puede ver todo. Su omnipresencia solo refleja la capacidad que este dios puede llegar a tener, y que por algo es considerado por muchos el único ser que puede estar a la altura de Asathoth. Entonces, una vez dicho todo esto, el pensar que Asathoth representa la destrucción, la muerte, el caos, significa que Joxothoth sería definitivamente su contraparte, el todo, la vida, la existencia. Y en este punto, entenderíamos por qué estos dos seres están inseparablemente relacionados el uno con el otro, por lo que tratar de poner una lucha entre ambos personajes sería una pregunta sin respuesta. Es como preguntar qué sucede cuando choca una fuerza imparable contra un objeto inamovible. Fuerzas equivalentes que ningún ser humano podría llegar a entender.